Hola, estoy llegando en el Cinema Outs, donde se celebra el avance primer de la película El Talley Ocho. Voy a investigar y a ver si esta vez la gente se ha atrevido y se ha puesto un look adecuado a una alfombra roja. Ahora estoy con Fernanda, estoy muy contento de conocerte, te vi a la televisión, fascinante los looks que tú tenías y esta noche no me decepciona. Vamos a ver, primero el poncho, el poncho indiscutable para este año en verano es muy top, además aquí en este algodón muy fino es la versión del poncho moderna. Después tenemos lo que es la espalda a un lado, eso es sexy, 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 no se ve nada pero se piensa mucho, eso es el hombro para mí. Después tenemos este motivo negro que es el pied au pull o prince de gal, que es un motivo inglés, normalmente en el tweed se hacía, pero ahí en el algodón. Y después tenemos lo fleco que tiene esta estructura de degradé, se llama, es una palabra francés para decir que vamos de un color oscuro a un color claro y naturalmente que va conjunto con la parte de arriba. Ella lo puso con unos tacones piptos delante, es decir abierto y el taco de madera, muy bonito porque no es de aguja, no es muy plataforma, no es nada vulgar, muy bonito. O no sé nada de lo que está hablando pero me hace mucho sentido. Un saludo muy grande a todos los de mujer primero, me gusta el título del programa, va a serlo bien, chao. Ahora estoy con Javiera, que como todo el mundo sabe yo la defiendo a tiro su look, porque a mí me encanta, ¿por qué? Porque se arriesga en un país donde la gente no se arriesga, es su look muy punky, todo destructurado, se ve que la falda como parece dos faldas juntas, aquí el elemento punky. Esto sería un elemento más cabaret año 30, las lentejuelas así, después rompe con la zapatilla para dar este toque rebelde rockero. Ahí, mira, es un look que vamos a decir así, es como, yo me definiría a veces, soy muy mal vestido pero me encanta, porque da esta cosa diferente. Es eso, es reírse de sí mismo, estar alegre en el día y jugar con la cosa. Y tú sabes que yo lo comparto, que poca gente lo entiende. Hay que reírse de uno mismo, la vida son dos días y jugar con esto. ¿Cómo es el protagonista de la peli? Lo voy a criticar un poco más. Vemos, él tiene una camisa que a primera vista, el azul es un color seguro, siempre favorece a todos los chicos. Al mes en verano, con la piel morena, siempre favorece. ¿Cómo se obtiene el look cool? Es los dos botones, como digo siempre, dos botones. Un botón es muy fome, dos botones, las mangas remangadas, eso da el aspecto cool y la camisa sobre el pantalón. La misma camisa puesta en el pantalón con un blazer sería como fome y aquí damos el detalle. Lo que es bonito, si la cámara se acerca, los detalles de los cuellos ahora, para estar abierta la camisa, tiene pequeños detalles que permiten ponerse eso y nos da a los chicos un poco de elegancia y jugar lo que antes la chica lo puede hacer con la joya y nosotros no mucho. Después, el copenzo con un pantalón básico negro y unos zapatos básicos negros. Lo que me gusta, toda la parte de arriba, me gusta la camisa, me encanta. El pantalón también, los zapatos no estoy seguro, lo veo un poco sport. Lo pensé la otra vez, me criticaste las pulseras. Sí, por eso. Y no quería usar pulseras de nuevo hoy día porque me iba a desordenar un poco más de lo que quería. Ahora estoy con Lorena. Lorena, estamos en plena primavera. Hay una prenda especial que tú vas a sacar de tu armario ahora y que estás muy contenta de poder ponerte de nuevo. Y lo que me gusta también es que con mi hermana hemos trabajado reciclaje de ropa. Sí. Ah, guay. Entonces, hay cosas que las vuelvo a usar, las arreglo, las arreglo yo, las mando a arreglar y ahí me voy creando de repente mi propia prenda. Eso me gusta mucho. Esto sería interesante que si tú haces esto, un día invitarte al programa y darme una de tus ideas de customizar la ropa y lo hacemos juntos. Feliz, me encantaría. Sí, muy entretenido. La parte de arriba, sí. Sí. La parte de arriba, este chaleco bonito, negro. Después la polera básica. Después tenemos un jean apretado, pitillo. Y los zapatos de tacón. Tú que habrías cambiado de tu look al instante de hoy. Habría una cosa que no, que si pudiera lo cambiaría ahora. Los zapatos. Los zapatos. Tú te pusiste la culpa, así que te apoyo en tu decisión de cambiar de zapato. Denise, un saludo. Denise siempre nos ha acostumbrado a tener algo de diferente. Este color, vemos el vestido, que es un vestido short, va con los tacos, en este color bordeo, violeta, perdona, el color violeta. Después esta joya que parece un poco joya mexicana. Y el accesorio de la noche, el novio. Fantástico. El evento de esta noche fue bastante sorprendente. Empezó con un evento, fome, una avant-première típica. Y aparecieron chicas como Denise, Javiera, Fernanda. Que se atrevieron a tener un look con todas las tendencias de esta temporada. Y llegando a Santiago, todo el glamour posible. Así que estoy muy feliz. Y chicas, nos vemos la próxima.